Parle-vous anglais? No estoy hablando con usted. Estoy hablando con él. No estamos viendo las noticias. Apágalo. No te están esperando. Linda, no está comiendo una manzana. Es una pera. No están construyendo un supermercado aquí. No estamos trabajando. Estamos en un pub. No estoy usando tu computadora. Ella no está haciendo nada. No nos estamos riendo de ti. Tom no está comiendo. 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 Adiós.